La provincia reforzó sus hospitales. En estos cuatro meses incorporamos respiradores, camas de cuidados intensivos y miles de trabajadores al sistema sanitario bonaerense. Reactivamos y finalizamos obras que estaban paralizadas. Constituimos una red provincial de laboratorios para acelerar los tiempos de entrega de los resultados y reforzamos la distribución de elementos de protección personal a hospitales que ahora son más, con la inauguración del Hospital Derqui de Pilar, el Cuenca Alta de Cañuelas, el Favaloro de La Matanza y el Hospital del Bicentenario de Esteban Echeverría, además de los ocho modulares que ya funcionan en el AMBA y Mar del Plata. El esfuerzo sirvió. Seguí cuidándote. Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires.